¡Gracias! Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Completo en ti soy por la fe y por tu gracia en mi ser, gloria te doy mi salvador, firme estaré completo en ti. Completo en ti todo me das y nada bueno negarás, desde que tú eres mi porción no pido más. Completo en ti, justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Justificado ante ti, santificaste mi vivir y mi perdón pagaste tú al derramar tu sangre aquí. Y ahora estoy completo en ti.